¡Suscríbete al canal! Estoy en la estación de Ramos Mejía porque me voy a juntar a merendar con Bren, ya sabrán quién es y si no saben quién es, le dejo su canal de YouTube por acá arriba o por acá, no sé bien cuál es el cosito. Nada, me voy a juntar a merendar con ella porque nos queremos poner al día con un montón de cosas, no hace mucho que nos juntamos verdaderamente, bastante reciente fue que nos juntamos, pero bueno, esto salió improvisado de vuelta, dijimos que nos juntamos a merendar en una cafetería acá de Ramos, así que nada. Quería saludarlos para poder empezar este vlog tranqui. ¡Mira con quién estoy! Gracias. 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 ¡Hola! ¿Cómo están? bueno, claramente que hoy es otro día hoy es martes, no, viendo, hoy es jueves y bueno, ayer llegué a casita y así como llegué directo a la ducha a lavarme los dientecitos y a mimir no grabé nada más que eso bueno, recién salí a bañarme y hoy tenía un montón de cosas que hacer pero la verdad es que no sé si tantas cosas para hacer pero había algunas cosas que tenía que hacer pero decidí tomarme esta tarde para descansar me hice recién un... estoy usando, ¿cómo se dice esto? un acondicionador que es de 60 segundos de un minuto de DAP que me está dejando el pelo una hermosura pero bueno, no voy a hablar de eso ahora porque no viene al caso hay algo que les quiero contar es como un pequeño story time pero más que nada como una reflexión de algo que me pasó anoche cuando estaba... después que me vi con Bren estaba con Bren cuando pasó esto en ese momento la cosa fue que es algo que pasa no sé si pasa muy seguido pero sí es algo que vemos día a día en la tele que es algo serio en realidad estoy hablando de de las desapariciones de chicas y eso creo que es algo que no se habla mucho bueno, por lo menos nunca escuché así como que alguien de acá de Argentina hable de estas cosas y no es que me pasó a mí algo puntualmente pero me pasó una situación con la app de Didi o de Uber, no recuerdo bien creo que la app de Didi la cosa es que yo había pedido un Uber para mi casa porque desde Ramos Mejía hasta mi casa no es tan lejos son tres estaciones cuatro o tres y tres estaciones de tren pero ya era tarde ya eran con las nueve de la noche y nada nos pidimos Bren se pidió su Uber yo me pedí el mío la cosa es que el mío me aceptó más rápido que el de ella y dije bueno lo espero y cuando o sea no es porque decir ay Nere que paranoica que sos o sea que exagerada porque sé que hay gente que va a decir esto pero es que es realmente un tema muy serio la cosa fue que estoy acomodando acá el teléfono de piso la cosa fue que nada el Didi me mandó un mensaje que te pueden mandar ellos mensajitos mientras van en camino y me mandó un mensaje como estoy yendo en un auto no sé qué auto era la verdad porque leí rápido y me hizo mucho ruido el mensaje con tal patente o sea tal auto tal patente que no figura en la aplicación o sea estaba viniendo a buscarme con un auto que no es el que está en la aplicación y me dice no tenés problema ¿no? y yo tipo mi rey Carlos Raúl ¿cómo que no voy a tener problema? ¿cómo me voy a subir un auto con una patente? o sea que no es el auto que figura en la aplicación ¿cómo me voy a subir yo a un auto que no figura en la aplicación? o sea que no tengo garantía de absolutamente nada de nada de nada si me subo a un auto que no está registrado en la app que no es seguro que no tiene puntuación que no me dice nada que yo ni siquiera puedo realmente saber si la persona que me que dice en la aplicación sos vos de verdad porque me estás vendiendo un auto que no es no la cosa es que bueno lo cancelé al auto y nada es muy importante eso de que yo siempre hablaba de eso con con él ¿con quién? ah con Feren la otra vez la salida anterior yo le había dicho que nunca me había pasado creo que le había dicho o estábamos hablando de eso que nunca me había pasado de que me caiga una persona diferente a la que pasa en la aplicación pero que suele suceder que te cae como una persona diferente y es un riesgo verdaderamente o sea no si alguna vez le pasa eso no se suban al auto cancelen ese viaje porque hoy en día pasan un montón de cosas verdaderamente pasan un montón de cosas y no solo en las mujeres pero como que lo que más se ve día a día en las noticias yo no consumo noticias no consumo ese tipo de cosas en internet ni en la tele pero soy consciente que pasa un montón porque no hay día que no vean mis historias de instagram que desaparece una chica que le pasó algo que la encontraron así que no lo puedo decir porque si no youtube me puede bajar el video me puede censurar me puede desmonetizar o lo que sea pero ya sabrán como es la situación y yo decía dios mío o sea señor señor como cree que yo voy a subirme a un auto que no tengo garantía de que es realmente una persona o sea con la aplicación igual tampoco hay garantía gente no le voy a decir como que la aplicación es lo más segura ni con los remises ni con nada hoy en día no hay garantía con nada yo siempre hablo mucho de esto y es que yo no sé si mañana me toca a mí yo me levanto temprano para ir a trabajar y yo no sé si llegando a la esquina de mi casa para tomarme el colectivo me intercepto de un auto y no me ven nunca más o sea es la realidad es la pura realidad y no sé me agarró como miedito en su momento cuando la persona esta me dijo estoy yendo con un auto diferente que tiene una patente diferente claramente porque es otro auto yo le cancelé ahí cancelé Brenda me dijo cancelalo y lo cancelé y yo también igual no pensaba tomarlo pero yo digo o sea que falta de conciencia la otra persona de última si estás viniendo con otro auto hacete la aplicación con el auto ah porque me había dicho que se le rompió el auto o algo así y es un peligro porque bueno si bien como les dije recién las aplicaciones no te garantizan nada más o menos yo siempre comparto mi ubicación cuando me tomo un coche un DD un Uber un KB comparto mi ubicación y a la otra persona le salen los datos del auto que yo me tomé y aparte yo saco screenshot y directo al agua mi mamá una amiga o lo que sea entonces más o menos hay una idea del auto en que yo me tome algún día que digo toco madera que no me pasa nunca o me llegara a pasar algo nada por lo menos mínimo hay un rastreo de donde fue el último vehículo en el que estuve esas cosas se detectan rápido los rastreos satelital y ya está pero si me subo un auto si la aplicación dice que me subió un auto gris y en realidad me vino a buscar un auto rojo y me tomé ese auto rojo y eso ya no hay rastreo de nada no se sabe nada no me llega a pasar lo que sea no nadie no me encontrás más ni abajo de una piedra y nada por ahí pueden decir ay negre que paranoica que sos pero es la realidad o sea es la realidad y hay que hablar las cosas como son así puras y exclusivamente son así esas cosas pasan y si ponen en internet escriben palabras claves como chicas se tomó un Uber se tomó un Dino apareció más aparece hay noticias y bueno no les quería contar eso porque fue algo como que me alteró ayer un poco no es como que digo wow fue una cosa muy relevante e importante pero fue algo que me alteró y me puso bastante me sacó de quicio un poco y se las quería compartir a ustedes más que nada para hacer un poco de conciencia en tener precaución en ese sentido porque la negre de los 15 años no le hubiera importado y se hubiera subido ese auto igual pero la negre de los 25 años es consciente que pasamos un montón de cosas y nada no estamos a salvo de nada pero hay que tener bastante cuidado bueno ahora me voy a secar el pelo y nada me voy a hacer una merienda hoy como les dije es un día que no voy a hacer mucho no voy a hacer nada productivo probablemente meriende después me levante a lavarme los dientes y me duermo hasta el día siguiente o pida delivery no sé no sé la verdad que no sé todavía que voy a hacer así que bueno eso era eso que quería hablar no es que vaya a hacer mucho hoy les quería contar dar esta pequeña charla con ustedes que sé que siempre me escuchan del otro lado de la pantalla y nada es algo que me preocupó y se los quería compartir así que bueno me voy a secar el pelo y me voy a hacer la merienda pero no es una merienda tranqui no van a ver todo el espectáculo que hago siempre va a ser una merienda tranqui chau 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 Gracias por ver el video. ¡Hola! ¿Cómo están, gente? Espero que estén bien. Yo estoy con un frío terrible acá en la estación de Callito, pero bueno, ayer no hice nada, básicamente mire esa peli y después, bueno, pedimos delivery, pero eso ya me olvidé de grabar. Así que fue día de fiaquita, me estoy haciendo la loca, la verdad, estos días me estoy haciendo la loca porque estuve mucho paseo, mucho relax, cero responsabilidades, ahora tengo que hacer cosas. Pero nada, recién venía en el tren hablando con Rorro y estábamos arreglando para que mañana vaya a comer a casa, pero bueno, al final no sé si va a ir mañana o no, pero ahora me bajé en la estación de Callito porque resulta que él también estaba en la estación de Callito, pero en el tren de sentido contrario. Así que él se está yendo a 11, va a volver y en el tren que él vuelve yo me subo de vuelta y le paso y nada, vamos a casa, vamos a casa, lo invité a merendar a una de mis gloriosas meriendas, la verdad. Es que hace un montón que no nos vemos, hace un montón y hay mucho chisme, gente, hay mucho chisme para contarnos, entonces le dije que vaya hasta 11 y que cuando él vuelva yo me subo al tren que él esté y nada, vamos a casa y luego nada, eso, 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 eso. Quería traer una actualización porque bueno, ayer, como les dije ayer, miré la peli y listo, miré la peli como si tuviera 30, se llama, no sé si ustedes la conocen, si les gusta, yo la amo, la amo, la amo, la amo. Si les gusta esa peli, déjenme en los comentarios porque puse la historia en Instagram que estaba mirando esa peli y un montón de gente me dijo, Niri, amo esa película, yo también, gente, la amo con todo mi ser. La habré visto 100.000 veces y no me canso, no me canso, es como que estoy un poco emocionada por llegar a los 30 y ser coqueta, próspera y todo eso y nada, así que bueno, las voy a saludar en un rato cuando esté con Rorro o cuando ya estemos en casa. Hola, ya estoy en casita, gente, y estoy acá con mi Rorro, que ahora es donde está. Ahí está, ¿qué hacía? Y no saben, vimos una secuencia re zarpada, cuando no, otra vez en el tren. Estoy acomodando mientras, les vamos a contar. Bueno, la cosa fue así, estábamos en el tren porque Rorro tiene bici y estábamos en la parte del furbón de donde van las bicis y el otro es que hacía. Sacá la mano de ahí, carajo, sacá la mano de ahí. Y nada, y en un momento como que un flaco se bajó rápido, ¿no? Algo así. Tipo, me re empujó la bicicleta y se bajó rápido. Le dijo a la gente, esto es mierda, esto es mierda, esto es mierda, así como re apurada y se bajó la bicicleta rápido y se fue la mierda ahí. Como que, no sé, como que se tenía que bajar ahí, supuestamente. Y estaba la bici esta que agarró al chabón y la bici de Rorro. Y nosotros lo miramos así porque, amigo, me va a romper la bici, guacho. Claro, yo también le digo, oh, mi bicicleta, ¿qué pasa ahí? Sí, nosotros como que nos dijimos, eh, ¿qué andas con la bici, guacho? Y de la nada me empezó a decirle a la señora, ¿y mi bici? O sea, salió el tren de Liniers y llegó a Ciudadela, ¿no? Claro, la señora se tenía que ir a bajar en Ciudadela. Claro, y la señora dijo, ¿cómo era que yo? ¿Y mi bici? Porque la chabón estaba re extraída ahí, escuchando música. Claro. Pero no es que dejó la bicicleta y la ató, porque tenía el candado en la mano en la piedra. Tipo, dejó la bicicleta y se puso a escuchar música sentada. En otro lado, o sea, en la otra punta. Claro, no es que mirando su bicicleta. Y el tren va lleno, o sea, no podés dejar eso. Pero el rol le dejó sin candado, pero nosotros estábamos al lado de la bicicleta. Al lado, al lado. Por eso vimos la secuencia. Y nada, una chica dentro del tren llamó a la policía. El tren en movimiento. Sí, sí, ya salimos del inicio. Las tibas que estabas arriba del tren llamando a la policía. Sí, le robaron a la bicicleta y la señora. Y después la llamaron de vuelta. No, pero a mí no me robaron, le robaron a la señora. No, sí, la policía no entendía nada. Porque era muy confusa la situación. Claro, igual el pedo que llamó a la policía es porque el chabón bajó el inicio. Claro, bajó el inicio, la bicicleta va en su casa o ya la vendió seguro en el camino. Claro. Y nada, los que estaban adentro del tren le empezaban a re descansar a la señora. De cómo vas a dejar, te repusiste el moño. ¿Cómo era? Sí. Te regalaste. Esa no se duerme más. Un montón de cosas. Y cuando llegamos hasta acá, hasta la estación que nos teníamos que bajar, Rob fue a buscar mi bici. Y todos empezaron a atacar. Eh, esa es tu bici. Sí, sí, mirá, creí que te muestras. Y le saqué el candado. Y le sacaste la llama. La gente le decía, a ver, si quieres robar la bici. Y yo, tipo, no, no le peguen, por favor, te lo digo. Dejuro que es su bici. Y nada, así fue un nuevo hecho de... Sacar el certificado de que es tu bici. Sí, yo le decía, mostrar el documento de la bici, Rob. Mostrar el documento. Sí, yo tenía miedo que me lo linchen. Digo, no, está viniendo a mi casa el lugar a linchar. Así que, bueno, gente. Nah, ahora voy a hacerle la merienda a Rob porque le invité a merendar huevos revueltos. Literalmente le dije, venía a merendar huevos revueltos, ¿no? Yendo. Nah, de buena. Sí, le dijo huevos revueltos y aceptó. Si no, no venía el desgraciado. Eso. Así que, bueno, voy a poner una cocina rapidito y nos vamos a ver más tarde. No, no venía el desgraciado. No, no venía el desgraciado. Gracias por ver el video. 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 Y luego de eso tendría que empezar a aprender en stream. La verdad que estoy intentando hacer una vida de mil cosas a la vez. Intento ser youtuber, intento aprender en stream, trabajo, tengo un obvio, tengo vida social. Bueno, intenté, estoy intentando también empezar a estudiar. Es como que, Nere, calmate un poco, mamita. Lo podés con todos los tiempos. Vieron cuando te pensás que sos la mujer maravillada, súper poderosa. Así estoy. Modo, modo hiper mega productiva. Pero a la vez esta semana estuve tranquila. La verdad es que estuve bastante relajada, podría decirlo. No estuve como muy a full acelerada, pero estuve tratando de cumplir con todo. Aunque, bueno, me estuve haciendo la tontis. No prendí en stream, pero hoy tengo que aprender sí o sí. Porque es como un requisito. Así que, bueno. Voy a empezar a limpiar el baño. Y luego nos vamos a ver más tarde. No prendí en stream. Bueno, gente. Recién terminé de estar en stream. Estuve cocinando. Les voy a mostrar lo que cociné. Porque es una comida gourmet. No les voy a mentir. Es una comida riquísima. Básicamente hice papitas con cheddar, con bacon, con un poquito de verdeo. Y estas son las milas rellenas que compré hoy. Están, no las probé todavía, pero las papas sí, están buenísimas. Y el verdeo que tiene está con mi plantita que está hermosa. Miren, miren, gente. Tengo mi plantita. O sea, ahora le di batalla. La agarré, acorchazo, le corté las puntas. Y esta es mi plantita. Y estoy enamorada. No puedo creer que tengo la primer plantita que no se muere. No la quiero mufar, por Dios. Toco madera. Pero nada, estoy re feliz de que tengo al fin una plantita digna, hermosa, preciosa. Y que bueno, más feliz porque se puede comer la planta. Y bueno, gente. No tengo nada más para agregar. Nada más para decir. Que si llegaron hasta acá, pueden dejar emojis de papas fritas. Y bueno, espero que les haya gustado. No olviden dar like, comentar, suscribirse, todo eso. Y nos estamos viendo en el siguiente vlog o video. Bye. Mua. Mua. Mua.